¡Qué linda es tu mañana! ¡En qué vengo a salvarte! ¡Tenemos todos con gusto y placer a felicitarte! ¡El día en que tú naciste, nació todas las floretes! ¡Y a la vida del bautismo, cántalo los mis señores! ¡Y a pie de amaneciendo, y a la luz del día rocior! ¡Le vas a hacer mañana, y a aquel día amaneció! ¡Y a la luz del día! ¡Y a la luz del día! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!